Y esta vez vamos a seguir al rastro de este asesino serial que habita en esta región general de aquí de Red Dead Redemption Muchos al ver la escena principal saben de que se trata esto, los que son veteranos en este juego Y los que no, pues por aquí les voy a dejar esta serie de pistas, de rastros para encontrar a este asesino serial Como no lo ponen aquí en Red Dead Redemption Para lograr capturar a este asesino serial vamos a tener que buscar una serie de pistas, una serie de mapas Y ahí nos va a ir guiando hacia donde vamos a tener que ir o una pequeña pista Entonces vamos a tener que buscarlo por todo lo largo del mapa Por aquí les voy a dejar las ubicaciones exactas Y como podemos ver aquí, este sujeto es una persona bastante peligrosa Ya que no solamente por las regiones Valentine sino también por Rhodes y por distintas partes Se supone que había periódicos que mostraban la noticia de este asesino que se oía en todas estas regiones Pues por aquí tenemos la primera pista del asesino como nos aparece aquí Con una letra que por ahí nos pone mi con sangre Y pues como podemos ver también nos va a dejar letreros o palabras escritas Como podemos ver aquí está en la roca Que nos dejó, lo ves Todavía le gusta presumir los trabajos y las atrocidades que hace Pues por aquí les voy a dejar la primera ubicación abajito de la estación Wallace Y vamos a irnos rápidamente hacia la otra ubicación La otra ubicación va a estar abajito de Valentine Por aquí también se les voy a poner exactamente el punto Estas son las ubicaciones que son más cercas Si se fijan aquí está Valentine Y la otra era abajito de la estación Wallace Que es a un costado No sé si tengan que ir por orden Yo fui por aquí, fui por esta Y al último fui por la otra Y pues no hubo ningún problema Pues por aquí bajo este puente Por ahí podemos ver ya otra parte del cuerpo desmembrado Y así es como le gustaba a este sujeto Ahora sí que desafiar las autoridades o algo así Y también un poco meterle temor a esta gente Pues podemos ver lo que hace es algo bastante horrible Y todavía le gusta exponerlo Por aquí vamos a encontrar el otro mapa Hay que buscar de este lado Por aquí se ve que está una cabeza Y como podemos ver aquí nos pone otro Otras letras Lo con mi Lo con mi guapa Así que es Mira mi trabajo O sea le gusta estar presumiendo a este desgraciado Lo que está haciendo Y por aquí vamos a obtener El segundo mapa Y así sucesivamente Son tres mapas Aquí está la otra parte Por ahí nos muestra Que abajo son como unas ruinas Y pues es donde vamos a ir You find Dice ahí Entonces Esta es la segunda pista Y esta es la tercera ubicación Y esta es la tercera ubicación Donde podremos ir por esta tercera pista del asesino Pues por aquí les voy a dejar ahorita el mapa también Esta vez estamos por Scarlet Nadows Abajo de Rhodes Como pueden ver Como pueden ver Las barbaridades que hace este sujeto Eran por todo lo largo De este mapa Por aquí tenemos otra Otra forma de desafiar a la gente Se puede decir a la ley También con un cuerpo por ahí desmembrado Y colgado No Los bajo nomás Para intentar inspeccionarlo Pero pues no No es No te da nada esto Así que Pues igual se pueden quedar colgados Bihull Te dice aquí Ahora Que es como te va a esperar Y atrás de este tronco Por aquí vamos a ver la cabeza Y por aquí está la tercera pista Y la tercera parte De este mapa Para ahora sí dar con ubicación De este asesino serial Por aquí tenemos la otra ubicación Por aquí les voy a dejar también En el mapa principal Como podemos ver Se mira como una especie de puerta Que entra hacia Una especie de sótano Con una contraseña por ahí Que es 63432 Y por aquí ya tenemos El mapa armado Hay que ir a la ubicación Esa que nos muestra Que está como unas puertas En la parte del suelo ¿No? Puedes encontrarme Dice una vez que ya Reconstruimos este mapa Y pues por aquí les voy a dejar La ubicación de este último mapa Y vamos a ir rápidamente Donde podremos encontrar A este asesino serial Aquí les dejo La ubicación exacta Para que vengan Por esta tercera pista Y como podemos ver Por aquí Se mira esta especie De ruina Es aquí atrás Si no me equivoco Es una especie De cabaña destruida Y lo que podremos Percibir Solo es Estas Estas ruinas Por aquí están Creo que por aquí me las pasé Estaba viendo A ver si no había algo más Pero al parecer no Como pueden ver Aquí está tal como nos aparece En este mapa Y por aquí se supone Que es la guarida Es el escondite De este asesino Por aquí vamos a entrar Y por aquí vamos a poner Bueno solo ingresa La contraseña Esta que nos Descubrimos Ya cuando reconstruimos Este mapa Como pueden ver Ahí está como que Poniendo la contraseña Y vamos a entrar A descubrir La guarida De este sujeto Pues al parecer Ya empieza A oler Bastante horrible Va a haber Rastros Y partes De cuerpos Como podemos ver Aquí abajo Y por aquí Este asesino Es Es buscado Por todos los lugares Y también es uno Es algo Bastante importante Si queremos Obtener El 100% De este juego Y a la parte Pues es bastante Entretenido Buscar todo este Tipo de pistas Porque vamos a Inspeccionar esta cabaña Vamos a poder Encontrar Unas tarjetas De cigarrillos Por aquí hay Bebidas Y también vamos A encontrar Esta carta Porque vamos a Inspeccionar Esta carta Y por aquí Le podemos pausar Si queremos Si queremos Leerla Por ahí es Del editor Es carta al editor De personas Que pues tienen Temor De lo que les Pueda pasar Ya que es Pues este hombre Es bastante Inteligente Y así Algo así Describe A este asesino No saben Quien es Pero también Están Atemorizados De que los Pueda encontrar Y pues Pueda atentar También Con los Que escriben Estos periódicos Por ahí También podemos Encontrar Esta carta Que es de la madre De una madre Que al parecer Quiere que esté Siempre junto a él Pues por ahí Pueden postrar el video Si quieren Leerla Pues mucho mejor Podemos encontrar Tarjetas de cigarrillos Dos tarjetas de cigarrillos Y pues por acá Al fondo Nos vamos a topar Con este Con este Asesino Vamos a entrar Por acá Pongo la visión Del ojo Para que así Lograr ver A ver que tantas Cositas Hay por aquí Pero ya una vez Viendo la escena Podemos toparnos Con esta escena Bastante cruda Y pues por aquí Nos topamos Con este Loco Con este asesino Que se llama Edmund Lowry Junior Por aquí Por aquí Como nos Aparece Ya buscándolo Bien Ya en otras Fuentes Y pues por aquí Ya nos Logra dejar Inconscientes Y pues Lo que prosigue Es tratar De De atarlo Y pues Llevarlo A Con el Sheriff Deberías Pensar En eso Evita Pensar En lo Que puede Suceder Me imagino Que puede suceder Si con todos Los cuerpos Que tiene Y con todas Las cosas Que vimos Ya no hace Falta Imaginarlo Ya sabemos De antemano Lo que va a pasar Pero pues No saben Que nosotros Somos También Criminales Y no La sabemos Lanzar Cabeza Y por ahí Es donde Tenemos Esta Esta chanza Ahora si Hay que irnos Contra el Y pues Poder Otro Para atarlo Por aquí Lo tenemos Que atar No hay que Matarlo Ya que Si lo matamos Nos va A marcar Misión Fallida Entonces Hay que Llevarlo Con el Sheriff Y ya una vez Con el Sheriff Pues Ya podemos Proseguir A lo Otro Aquí Lo vamos A levantar Y no Lo vamos A llevar Para así Llevarlo Con el Sheriff Y pues Ya terminar Esta Esta mención Que es bastante Entretenida Es poco Tediosa Muy tediosa Pero es Es muy Entretenida También a la vez Venimos por acá Y por aquí Ya nomás Sería Subirlo Al caballo Por aquí Me devolví Para ver Si se había Olvidado Algo importante Y pues La verdad Es que No había Nada importante Solo que Me puse A ver Un poquito Más De lo que Tenía En esta Guarida Y ahora Si ya Con luz Para ver Un poquito Más Claro No No es Más Que lo Mismo Restos De partes De cuerpos Cranios Como podemos Ver Pero pues Tampoco Ya no hay No hay nada De mucha Importancia Solo me quise Volver Para que También tuvieran Se mirara Bien como Estaba Por aquí Tenemos De alguien Que Que le están Buscando Y pues Probablemente Es uno De estos Tantos Cuerpos Que tiene Por aquí Aquí tenemos Las herramientas Que usaba Este desgraciado Para hacer Estas atrocidades Y pues Un sinfín De De cuerpos De esqueletos Y como podemos Ver Velas Aquí podemos Ver hasta Un animal Por ahí colgado No es que sea Aguajolote Piensa que será Y sobre esta mesa Tenemos Partes también Como podemos Ver Y un tanto Horrible Por aquí También tenemos Más Como pueden Ver ahí Tienen Una cabeza Así como Con Con otra Pista Así como La encontramos Como nos La marcaba No sé Si Si lograron Ver Y pues Por aquí Tenemos esta Guarida Algo bastante Tétrico Pero pues Es parte De este Juego Muy bien Pues ahora Vamos a Intentarnos Llevar A este sujeto Para que Lo castiga Así que Que el sheriff Hay que ir a Cargarlo A nuestro caballo Y ahora Si llevarlo Este sujeto Tiene como Que la boca Cocida Que está Aquí en la mesa Bastante Bastante Horrible Lo que Hacía Este Este Lobo Y pues Una vez Ya venir Viniendo a Entregar Este Este asesino Lo vamos A dejar Sobre El suelo Aquí en la oficina Del sheriff Y vamos Y vamos a ver También que es lo que Pasa Y a ver Si nos dan Una recompensa Pues buena Ya que Todo lo que Pasamos Y pues Habernos traído También a Este A este Loco Por aquí Nos pone Que lo Pongamos En el suelo Y por aquí Lo vamos a Bajar Y se supone Que tienen que ir A checar La cabaña Donde nos Trajimos A este A esta Persona Edmund Lowry Se llama Dijimos Y pues Por aquí Ya lo tenemos Y aquí Ya el sheriff Va a hacer Justicia O así Debería ser Pues Coméntenme Que les parece Ustedes Este Estas misiones A ver si dejé Algo atrás Y me faltó algo De investigar Por ahí en la cabaña Yo lo hice La verdad Lo bastante más rápido Así para Pues para que no estuviera Tan Tan largo este video Pero si se me quedó Algo Me lo pueden dejar Por ahí Y yo regreso A ver Si se encuentro Algo Algo más Por aquí Ya cuando lo vamos A meter Es cuando Todavía este loco Se queda Con ganas De seguir haciendo Atrocidades Y como podemos ver Aquí es donde Ahora si nos da La opción De detenerlo O de eliminarlo Y pues yo preferí Eliminarlo La verdad es que Que este sujeto No No es para nada Seguro Que esté Ahí en la cárcel Entonces ya lo eliminé Y pues por aquí Ya no más El sheriff Nos da nuestra recompensa Y ya nos podemos ir Y por aquí Ya nos aparece Que completamos La misión Pues si se me olvidó Algo Si me faltó algo Por ahí me lo pueden dejar Y yo lo leo Y también pues Intento hacerla De otra manera Para que no Deje Alguna cosita O que se me haya pasado Algo Pues por aquí Les dejo Este video Del asesino Serial